En Perú dicen que no se come helado en invierno. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, 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 yo no fui. ¡Uh! Eso viene de año. ¿Quién dijo que no se come helado en invierno? Disfruta el invierno como se debe con la nueva línea Capuchino de Donofrio. Donofrio, cerca de ti.